La Fuerza de Desmé Compañeras, compañeros, hoy la presencia nuestra en este mitin, fuera de la Secretaría de Gobernación, debe de dejar muy claro al gobierno federal, a los empresarios de este país, a todos los que tomaron el acuerdo de octubre del 2009, que su estrategia de extinguir al sindicato, les fracasó, camaradas. Ellos subestimaron la heroica resistencia de miles de trabajadores, pensaban que este conflicto, como lo dijo en algún momento Felipe Calderón, que había sido una cirugía que no había dejado güey. Esa estrategia de ellos de ofrecer migajas a cambio de renunciar al derecho a pertenecer al glorioso sindicato mexicano de electricistas, les fracasó, camaradas. Hoy reconocen que hay un conflicto social. Hoy había que resistir para demostrar las mentiras de Felipe Calderón. Prometió que iban a bajar las tarifas eléctricas y hoy queda demostrado que han incrementado en 500 y hasta 1000% de lo que pagaban los usuarios con luz y fuerza del centro. Dijo que iba a mejorar el suministro de energía eléctrica y todavía por la mañana les explotaron otras mufas. Y le llaman mufas a todo. No saben que son bóvedas, que en esas bóvedas hay transformadores o hay interruptores de transferencia o están los empalmes. Le han estado buscando y picando por todos lados para mejorar la mediana tensión y no se meten a la baja y desde donde está ocasionando todos los problemas. Hoy dicen que toda la infraestructura eléctrica es obsoleta, que hay que reemplazarla, pero que se requieren miles de millones de pesos. ¿Cuándo se dieron cuenta? Nosotros hemos mantenido la infraestructura eléctrica sin presupuesto, con el ingenio de los trabajadores. Por eso hoy en la mesa categóricamente les decimos al gobierno que toda esa red automática la vamos a restablecer con la mano de obra calificada del sindicato mexicano de electricistas. Es una posición firme. Por eso el lunes platicaremos con las comisiones de trabajo para poder establecer los mecanismos y aprovecho para aceptarles el apoyo a los jubilados que dijeron estamos dispuestos a ayudar a capacitar a todos los trabajadores que se quedan en la resistencia, porque habrá mucho trabajo para todos nosotros, camaradas, de todas las pendejadas que está haciendo la empresa de corrupción internacional de improvisar a compañías contratistas. Su mensaje claro para aquellos esquiroles que renunciaron al ESME, que se fueron a liar con aquellas compañías contratistas pensando que el ESME no iba a sobrevivir este ataque frontal del gobierno. El mensaje es claro porque la posición el día de hoy del gobierno es, dice el gobierno, hay recurso necesario económico para explorar el tema de la pared estatal que le dé suministro de energía eléctrica a toda la zona central, pero sobre todo con la mano de obra calificada del sindicato mexicano de electricistas, camaradas. ¿Por qué les preocupa o les interesa resolver ya? Porque no hemos discutido, había que aguantar hasta acá que ha sido un sufrimiento terrible de todas las familias. Pero hoy hay en este año una coyuntura político-electoral. Hoy lo que les interesa a esa clase política gobernante es dar un mensaje claro hacia afuera que en el país habrá elecciones democráticas para 2012, para los próximos seis años a la presidencia de la República. La democracia no es ir a depositar nuestro voto a las urnas. Un país democrático respeta la Constitución, respeta las leyes, respeta a los individuos, sus derechos adquiridos, y es lo que no ha hecho el gobierno de Felipe Calderón con la complicidad de otros partidos políticos. Discutimos ayer cuál será la posición del sindicato. Y ya les llegó a los priistas que dicen, hace un rato nos llamaron para decirnos que el presidente del PRI nos espera mañana a las tres y media de la tarde. tenemos que ir camaradas, porque ellos quieren confundir a los mexicanos diciendo que el PRI creó a la CFE, diciendo que el PRI nacionalizó la industria eléctrica. Y hay que reconocer lo que así fue, también el PRI creó a Luz y Fuerza del Centro, pero hoy el PRI, con la complicidad del PAN, iniciaron el proceso de privatización del sector eléctrico. para despojar a los mexicanos de una empresa que tiene más de 100 años suministrando el servicio en la zona más importante del país. pues mañana nos va a escuchar el presidente del PRI. hay que recordarle el proceso de todos estos más de dos años de lucha del ESMED, porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. hay que recordar para nuestras compañeras que varias veces fueron a buscar a Beatriz Paredes cuando era presidenta del PRI. cuando la recibió, nunca le estuvo dando largas y largas, porque ella le dio instrucción a los gobernadores para que los diputados no firmaran la controversia constitucional, sino desde ahí se echa para atrás el ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. mañana la posición será clara, han sido vacilantes los PRIistas, ellos no quisieron aprobar la iniciativa para poder reponer a Luz y Fuerza del Centro en la zona central del país, le dieron largas, porque hoy nos llaman, porque es un conflicto social, y tenemos memoria histórica, y sabemos cuál será la posición del ESMED en esta coyuntura político-electoral, camaradas. por eso había que llegar hasta acá y aguantar, por eso el reconocimiento a las familias de los trabajadores que han aguantado estos dos años, tres meses, en esta digna y heroica lucha de resistencia. a los compañeros jubilados, que han acompañado este proceso de resistencia, y sobre todo a todos los trabajadores en activo, que muchos pasó por su mente ir a aceptar las migajas del gobierno. pero hoy teníamos dos caminos, renunciar a esta gran institución que nos dio entrada para obtener un trabajo y tener el salario para nuestros hijos y el sustento de nuestra familia. hoy en este movimiento de resistencia, que ya trascendió en todo el país y a nivel internacional, observan a México y al ESMED como un sector de trabajadores dispuesto a aguantar este embate del capitalismo salvaje por crear, por crear y obtener nuestro empleo digno y salario remunerador. por eso, camaradas, creo que la posición del ESMED, de todos nosotros, es una posición firme. Así la dejamos patente en la Secretaría de Gobernación. El plazo es, el viernes, construir la propuesta, que ya la tenemos diseñada de esta paraestatal, que le pongan el nombre que quiera, pero será con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. No se puede alargar la solución del conflicto más tiempo. Pidieron ellos que trabajemos el viernes, trabajemos el lunes, el martes, hasta llegar al día 20 para que se firme el acuerdo con los secretarios de Estado, el jefe de gobierno, sobre esta propuesta que es viable para la solución al conflicto, de manera importante en la recuperación de nuestra fuente de trabajo, camaradas. Y eso es una muestra de la confianza entre nosotros. Lo decimos claro. Hoy, con el esfuerzo de todos, hemos defendido esta gran institución. Todo este proceso que quisieron hacer desde los propios tribunales, que es negarnos la representación legal, primero con la toma de nota, después, en la propia junta, ya teniendo toma de nota, diciendo no hay representación legal, ayer nos notifica el juzgado del Poder Judicial que tenemos la representación legal de todos los trabajadores y jubilados que están en la demanda en la Junta Federal de conciliación y arbitraje. Esa sentencia ya es firme, camaradas. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Hoy el ESME conserva y conservará su registro como un sindicato nacional de industria. Hoy se preserva con la lucha de todos que no hay ninguna sentencia en firme que dé por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Y hoy tenemos otro escenario que es la junta donde vamos a ajustarle las cuentas también. Hace unas horas sale un comunicado en Puebla que se dice por parte de Javier Lozano que si el ESME lo apoya, que él va a apoyar al ESME a la solución del conflicto. ¡Cinco! 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 de este año el PAN se va a ir a tercer lugar y entonces si todo observa y la participación de miles de mexicanos o millones de mexicanos que ya no queremos más política neoliberal porque las consecuencias son desastrosas en el país estaríamos entonces viendo que el que se robó la presidencia en el 2006 le entregará la banda presidencial al que ganó las elecciones en el 2006 y eso será fundamental para recomponer para renacionalizar el sector eléctrico para restablecer las instituciones públicas al servicio del pueblo de México para acabar con toda esa corrupción de estos gobiernos neoliberales de esa política entreguista a las transnacionales de crear un país en mejores condiciones para todos eso es lo que está impulsando el ESME con esta digna y heroica lucha de resistencia la menospreciaron la menospreciaron todos los medios de manera salvaje en contra nuestra los empresarios políticos y hasta partidos no creyeron en el ESME pero hoy en la coyuntura electoral voltean a ver al ESME como un movimiento social capaz de convocar a millones de mexicanos a la transformación del país camarada por eso reconocimiento a todos aquí se ve la fuerza del ESME aquí se ve la fuerza del ESME aquí se ve la fuerza del ESME por eso ayer discutimos con los representantes ayer establecimos un plan de actividades de acción y ese plan de acción nos permite crear los escenarios para alcanzar el triunfo que merecemos camaradas lo que me resta decirles a todos que este año 2012 quedará inscrito en la historia del país como un año donde los electricistas regresaron a su fuente de trabajo donde se respete al ESME por ciento donde podamos incursionar al ESME en toda nuestra zona porque es nuestra zona en materia de trabajo decirles a todos que las acciones que están programadas los siguientes días hagamos la labor para echarle la carne al asador como se dice hasta alcanzar la victoria sabemos que ha sido difícil pero ya aguantamos lo peor camaradas lo más difícil ellos pensaban que íbamos a sucumbir en los primeros meses muchos no creían en el movimiento muchos decían la dirigencia se va a ir pero aquí estamos camaradas con ustedes codo a codo hasta alcanzar la victoria porque la victoria es nuestra porque tenemos la razón porque allá adentro hay compañeros encarcelados que nos mandan mensaje claro que nos dicen el que ya se cansó le cedo mi lugar y esa es una demostración de mucha dignidad camaradas que tenemos que hacer los que estamos acá afuera redoblar el esfuerzo por eso mañana nos vemos en el ESMED y el jueves nos vemos en otra actividad y el sábado en otro y los días que vienen serán definitorios para alcanzar la victoria del sindicato mexicano de electricistas que viva la resistencia que viva los presos políticos que viva la familia electricista que viva los 97 años del sindicato mexicano de electricistas viva viva el ESMED viva viva el ESMED viva viva el ESMED viva muchas gracias camaradas que viva el ESMED viva el ESMED viva el ESMED